Ella es la doctora Nazli Laverde Patiño, odontóloga cirujano, especialista en medicina estética facial, una mujer soñadora, emprendedora y de lucha incansable por sus sueños. Esta joven barranqueña, quien como muchos soñó con tener una profesión, hoy es toda una realidad. Actualmente se encuentra en México, específicamente en León, Guanajuato, donde ejerce su labor con amor, dedicación y asimismo con una alternativa no quirúrgica a sus pacientes. La idea surgió de especializarme, siempre buscar, especializar y hacer un crecimiento personal y una superación personal. Entonces, este sueño se llevó a cabo, obviamente, gracias a la ayuda y al apoyo de mis papás y sobre todo a las ganas mías de salir adelante por mis propios medios. Esta barranqueña, quien ha dejado el nombre en alto no solo del país, sino de la Bella Hija del Sol, es madre de dos hijos, Ema y Emiliano, y esposa de Arturo Hernández, una mujer quien dedica su tiempo a su clínica y a su hogar sin descuidar ninguna de las partes. Que hayamos llegado hasta acá porque ha sido escalar tras escalar, tocar ventanas, tocar puertas aquí en México y no ha sido fácil, pero pues bueno, luchando con amor, con paciencia y haciendo las cosas bien hechas se pueden lograr mucho más. Con gratitud y amor, la doctora destaca la labor que hicieron y siguen haciendo sus padres, de quien hasta la fecha sigue recibiendo el apoyo, incluso a la distancia. Les quiero enviar un saludito muy especial a todos estos jóvenes barranqueños, que pueden salir adelante, que luchen por sus sueños, que luchen y trabajen y que estudien y que sean ejemplo para muchos jóvenes de hoy en día. Un abrazo, saludos desde México. Desde México, la doctora extiende un mensaje hacia su puerto petrolero de seguir construyendo sueños y hacerlos realidad, dejando claro que todo es posible cuando hay voluntad.